bota bota guru se ita liu barrera o acta nebemaka itania bonen roba sobu significa ita tamana va 4 porcento se tamana va 4 porcento significa ita cadera tur nebe acta nebemak sirasubarne iha 30 mil ital 30 mil italne itanian ho peudedenia ne data ujetan hotona informazan data le informazan ujetan hotona i haumos etan informazan ida claro kat momento ida campaña to elis haun e plp drop plp la iha cadera plp la liu barrera tamba nema comunia lidia rida depois unduk sementara agora nia primeiro ministro hela sirafingi turala contene cadera hat salva elenio cadera hat para nia sebele kuliha a ida nema gore sirahalo tamba iha ministro estatal emma vertirin radikal marie habitnia iha direktur estaega se nega idane emma plp o emma kuntunian idatam plpnia nebe botni sirali marhelara emma kabonan roh hakaton henebabe ita tomak liliwa ita mamboot sirah lavela luhan fornafadne orainta sangba itenia alin sirah paratia voice netrata malu tolok malu paratia ita hei rezultado ikus nebe magitina boho sirah naen ruwa ba luta helena va laos ba ita dead mungkin siramos bakulia basirene direto tamas nerti jetan dit karhera 31 musabiliukun idane informazan makinane nebe gurusila likana sirai lai maha monito reloj aniema helara briga botar ratfo resposta ter explicação nabek hau compreende jahora siculia o piritus nabek baili sauninia iacene kia sirah dihan bayita katak ita lavela con esperanza y lavela triste ita iha indica saunperba parlamento nacional maveninia tabelas maktuiro nabek sampai un agencia nitusioza luza fosaini ita ho piritia maxifaya kadar hat barua emma a huzpeiro de arua e uzi ita ujveres ujveres asikrua nebe fiar katak decisão badestino tomak partido vernia iacene e fin sene usar asik ni formula para tal estimulação va a resultar tomak ok diak diak botar de botar de amos haretena antonio sampanho unia levo ancerne e anevamos ya indica de katak hatudo ia dunia manipulação tambanema nia como estrangeiro nila belifosai mas nia hetan legalidade direta husi presidenti para beletama tolara to ia estatal nilara tamenema nia fosai katak ita anesawani dine kompanyeri kuliah ii haneine portugais nia tetetian nit sira halo buatne tuir sirenia hakarak tamenema xilatete dan partido lima mas como va sou nia fosai katak ita amos ea unha oportunidade por parado hakati uva ira a parlamento ameni lifuan en vania de tecate a rede de acorne be magni marca corena ni marca primero partido lima corena ni marca segundo marca ita o pere de tamo hotelista no hay manipulación, no hay que trabajar en la escuela, ni en extranjero, ni en la media de ida, ni en la garantía de la información, ni en la dirección. Gracias.